La imagen humorística, equipo, por favor, si me están escuchando, se los agradezco en el alma. Pantalla completa. Disculpen los errores ortográficos, pero es un meme. Me informan de muy buena fuente que Guaidó se niega a entregar la banda presidencial a Edmundo González Urrutia. Hay tensión en el ambiente. Me informan de muy buena fuente que Guaidó se niega a entregarle la banda presidencial a Edmundo González Urrutia. Hay tensión en el ambiente. Pero es que no tiene lógica lo que nos están planteando los Estados Unidos. Pregunto, ¿cuándo los Estados Unidos dijeron que ya Guaidó había dejado de ser presidente? ¿Cuándo la Unión Europea nos dijo que Guaidó había dejado? La gente se está riendo. Había dejado de ser presidente. Es decir, que aquí estamos enfrente de un golpe de Estado, pero un golpe de Estado de Edmundo González Urrutia a Guaidó. Y saben que esta nota humorística con la que... Vamos a dejarla ahí, por favor, querido equipo. Muchísimas gracias. Esta nota humorística con la que hemos querido comenzar este programa, si me la colocan, gracias. Muchísimas gracias. Tan humorística no es porque ustedes saben quién salió a decir esto. Zahároba. ¿Ustedes saben quién es Zahároba? Es la vocera principal de la Federación Rusa. Y ella salió a decir, en la voz del Kremlin, salió a decir, miren, Estados Unidos, explíquenme cuándo fue que no nos enteramos, cuándo fue que Guaidó dejó de ser presidente y ahora Edmundo González Urrutia. Es una cosa realmente... El grado de estupidez y de ridiculez es insondable. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.